No quieres entender, que lo nuestro ya fue Ya no voy a oler, por tu culpa mujer Y no vas a encontrar, a alguien sin mirar Solo mírame más, quien dice que estoy mal Mira mi drip, baby, me siento un master Tengo por ahí, rompiendo los parlantes Mi cuello va al mismo ritmo que el sample Yo soy así y no esperen que gante Y por supuesto que estoy bien sin importarme el resto Tiren sus balas que tengo chaleco Yo me gané mi puesto, yo sin así para esto Y para quitarme, baby, tengo que estar muerto Y te presto, si quieres mi habilidad para olvidar lo nuestro Las cosas pasan por algo, yo no me arrepiento Y nuestro amor se fue poco a poco con el viento Y no entiendo, porque acepto lo que estás haciendo Chica, llamar tu atención no pretendo Te pido que no estés inventando cuentos A mis hermanos en la pisa diciendo Que me amas y yo sé que estás mintiendo O queremos a que estamos viviendo Yo sí sé que estás viviendo un infierno No quieres entender Que lo nuestro ya fue Ya no voy a oler Por tu culpa mujer Y no vas a encontrar A alguien similar Solo mírame mal ¿Quién dice que estoy mal? Ay, 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 ay No te extraño, extraño tu cuerpo, girl Ya no me mandes más texto, girl Yo ya no vuelvo a caer Hay más que me quieren ver Y vino al anochecer Se fue a la amanecer Ay, mi baby, ay, mi girl Está muy rica y está muy bien, ma Y no nos deja mover No podemos permitir que se entere él Contigo yo paso mis gays A ella le gusta mi estilo Le gusta mi face Nos podemos ir por la parte trasera Me dijo que no quería que no quiera A mí no me importa que estés con cualquiera Con tal de que venís pa' mi casa puedas Para que no estar solo Estoy tranquilo en la mía Lo malo lo ignoro Ay, ya Me alejé de todo Baby, ahora soy tan frío Que vivo en el pueblo Ay No quieres entender Que lo nuestro ya fue Ya no voy a oler Por tu culpa, mujer Y no vas a encontrar A alguien similar Solo mírame, ma ¿Quién dice que estoy mal? Ay, 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 ay Ustedes saben que me estoy buscando En un entendido Concepciono con sus ojos Y también con el cero Si me hago un palo, tranqui Que lo puedo hacer de nuevo Baby, desde los olivos Para el reventero